Pues necesito una persona muy presentable, una chica guapa como tú. Pues cuando nos toque ir de viaje, también voy a necesitar que me acompañes. ¿Cómo? Pero... 50 mil a la semana, ¿te parecen bien? Bueno. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. No sé si recuerdan que hace unas semanas grabamos un experimento social en donde se nos acercó un Sugar Daddy. Pues el día de hoy, como ustedes lo pidieron, vamos a contactarlo. Vamos a llamarle, esperemos que nos conteste y trataremos de acordar una cita con él. Y pues vamos a marcarle y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a marcarle. Aquí me dio una tarjetita con su número, así que... Vamos a ver si nos contesta. ¿Bueno? Sí, hola. ¿Hola? ¿Jorge? Ah, sí. ¿Hola? ¿Quién habla? No sé si me recuerdes. Hace unas semanas te acercaste a mí en el centro. Soy Kim Muñoz. Ah, ya, claro, 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 claro. Sí, tu voz me sonaba muy conocida. ¿Cómo crees, Liz? Yo me acuerdo. Muy bien. ¿Cómo estás, Kim? Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Estaba esperando que me llamaras. Ah, pues quería preguntarle. Ya ve que me ofreció trabajo. Ajá. Pues para ver si podríamos acordar una cita para platicar de todo lo que me ofreciste. No sé si sería posible. Claro que sí, con todo gusto. Este, tú dime cuándo, cuándo quieres que nos veamos, que sea pronto para buscar un espacio en una de mis empresas. Ah, no sé. ¿Qué te parece el día sábado? ¿Qué tan disponible tendrías? Igual y conozco un cafecito aquí por el centro, por donde nos vimos. Igual y podríamos ir ahí, no sé, te podría mandar la ubicación. Ándale, me parece muy bien. El sábado, ¿cómo a qué horas te parece bien? Ah, ¿cómo a las dos de la tarde? A las dos. Bueno, si quieres y igual te puedo invitar a comer después del café o si quieres directamente vamos a comer a alguna parte. ¿No te gustaría? Pues vamos viendo. Primero vamos, platicamos en el cafecito y luego ya nos ponemos de acuerdo. Ok, sí, pues voy a estar encantado de verte. Ok, perfecto. Entonces, ¿nos vemos el sábado? Perfecto, quedamos el sábado a las dos de la tarde. Tú me mandas la ubicación, ¿ok? Ok, perfecto. Te guardo por WhatsApp aquí, te la mando. Y sin falta. Ok, muchas gracias. Bonito día. Igualmente, me va a dar gusto verte. Chao. Bye, bye. Ok. Ok, ya quedó la cita con el sugar. Vamos a ver qué pasa y en unos días más seguimos grabando, nos vamos a ver el sábado. Así que, esperemos que todo salga bien. Chicos, pues ya llegamos aquí al cafecito. Llegué un poquito antes para explicarles que tenemos dos cámaras ocultas. Tenemos una por ahí, tenemos una por acá y van a estar grabando todo ahorita que llegue el sugar. Así que, vamos a empezar los dedos, que todo salga bien y pues a ver qué pasa. Vamos a esperarlo aquí. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Mira, pues, me traje un pequeño presente. Como muy posiblemente seas nueva integrante de mi compañía, pues me gusta agasajar a las nuevas adquisiciones en el grupo. ¿Te interesó la propuesta de trabajo? Sí, me acordé, pues, me llamó la atención ese día que nos vimos y dije, vamos a contactarlo a ver si sigue en pie, ¿no? Este, pues no sé, quería que me contaras un poquito más. Como te dije esa ocasión, yo soy dueño de varias empresas y es una, una de las empresas es una inmobiliaria. Tenemos varios edificios aquí en la zona, que son nuestros, bueno, míos, más particularmente hablando, ¿verdad? Ajá. Y yo todo el tiempo estoy saliendo de viaje, tengo que ir a diferentes lugares en la república, a veces fuera del país, Nueva York, Los Ángeles, ya sabes. Ah, qué padre. Y yo, pues, necesito una, una asistente personal, alguien que, digamos, que lleva mi agenda, que se encarga de hacer llamadas, me acompaña en las juntas, en las reuniones. Pues estar con usted todo el tiempo, ¿no? Sí, pues necesito una, una persona muy presentable, una chica guapa como tú, que atienda a los visitantes en las reuniones. Ajá. Que, que nos ofrezca, ya sabes, cortesía, café, té, galletitas, etcétera. Pues cuando nos toque ir de viaje, también voy a necesitar que me acompañes. ¿Cómo? Pero, ok, estoy un poquito perdida, es que es mucha información, mucha información. ¿Cómo ves? ¿Te interesa la propuesta? Yo creo que sí tengo que pensarlo un poco porque, como te comenté, mucha información. Bueno, mira, mira, en lo que tú lo piensas, dime, ¿qué te traigo? ¿Pido un café o una bebida? Ah, un cafecito estaría bien. Bueno, un chai. Un chai, ok. Un chai, la té, por favor. Sí, permíteme. Déjame, no me doblé ustedes. Chicos, pues, fue por los cafecitos. Ahorita que regrese le voy a preguntar cuánto piensa pagarme o porque quiere que esté todo el tiempo con él, pues. Y vamos a ver si la suma de la cantidad que me llega es buena. A ver qué pasa. Pero sigo pensándolo porque es como mucho, mucho que digerir. Vamos a ver ahorita qué nos dice. Estoy nerviosa, la verdad. Listo. Ay, muchas gracias. Ahí la tiene. Lo que estaba comentando, este es un trabajo, pues, muy importante para mí porque yo necesito una persona, muy cercana, muy cercana a mí, en la que yo pueda confiar abiertamente, sin ninguna restricción. Pues, estamos hablando como de estar todo el tiempo con usted, viajar, o sea, ¿cuánto me pagaría? O sea, ¿cuánto sería el sueldo? O sea... Sí, claro, pues, bueno, no hemos hablado de eso. A ver cómo saldría yo beneficiada también. 50 mil a la semana, ¿te parecen bien? Bueno, es que piensa, yo necesito que de tu salario, pues, tengas amplitud para comprarte ropa adecuada, para las recepciones, para los viajes. Ok, pero 50 mil no gana un asistente. Bueno, eres mi asistente y yo soy el director de toda la empresa y yo necesito una persona muy, muy capaz, muy bien presentada, muy guapa como tú, con una bonita sonrisa, siempre en la disposición para todas las cosas que se requieran que, pues, ya sabes, en los viajes es pesado y tiene uno que convivir y estar siempre sonriente y de buen humor. Guau, es que me quedé así como en shock porque no, o sea, no me imaginé eso, pero, ay, no sé. Bueno, es que una persona como tú lo merece completamente, o sea, no veo cuál sería la dificultad. Es que es mucho dinero. Ya cuando veas que hay que estar saliendo de viaje continuamente, atender a todas estas personas y, bueno, atenderme a mí porque yo requiero a alguien que esté a mi lado, que me cuide prácticamente, que me, pues, que me dé todo lo que, lo que yo necesito. Ok. Bueno, hablando de los viajes, ¿no? Eh, ¿cómo le haríamos, en dado caso de que si viajamos, pues, yo tendría que estar como en mi espacio, todo eso? Bueno, mira, normalmente yo rento una suite en los lugares a los que voy y siempre es muy común que las suites tienen dos habitaciones, una sala. O sea, pero estaríamos como en el mismo... Sí, 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 claro. O sea, cada habitación tiene sus todos lo necesario y una salita donde a veces tengo que recibir algunas personas. Entonces, yo necesito que estés muy, pues, muy a la mano, muy cercana a mí para no tener problemas de comunicación. Tú sabes. Ay, no sé, es que... No, 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 no pienses mal, mira, lo que debes hacer es primero, pues, que nos vayamos conociendo más, más cercanamente, tú y yo. ¡Cómo! Y ya verás que es una oferta de trabajo muy, muy generosa y... Nada, eso sí quedó claro totalmente, ¿eh? Sí, pero... Yo creo que lo puedes aprovechar muy bien, vas a conocer gente muy interesante, lugares maravillosos y, bueno, yo soy muy buen conversador, te lo aseguro, te vas a divertir conmigo. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, este... no sé... Mira, ¿qué te parece si te invito a comer, a cenar? Pues, vamos ahorita de aquí a cenar y lo seguimos platicando con calma, te voy haciendo... Sí, ya hace hambre, ya hace un poquito de hambre. Sí, mira, muy tranquilamente te voy a ir delineando cuáles serían tus atribuciones, tus responsabilidades, qué es lo que yo espero de ti. Como te digo, yo necesito a alguien en quien pueda confiar sin reservas y que también se sienta a gusto conmigo y que disfrute estar en mi compañía. Ok, suena interesante, suena interesante, la verdad, suena muy llamativo el sueldo, lo podríamos llamar. Pero creo que sí debo de pensarlo un poco más, como... no sé si estoy entendiendo muy bien porque muchas cosas de las que mencionas son como... O sea, no sé, eso de estar 24 horas siempre... Bueno, hay que descansar, hay que... a veces nos tomamos un rato para irnos a tomar una copa, ir a cenar a un bar... Pero es que eso no hace una secretaria, eso ya me estás hablando como de... Es muy asistente, es un asistente personal con muchas responsabilidades de todo lo que va en mi trabajo... Y bueno, pues aprovechamos el tiempo, claro, cuando uno sale de viaje, pues no todo es trabajo, ¿verdad? Hay que descansar, divertirse, pasar el rato... Te aseguro que te lo vas a pasar súper bien. Y mira, vámonos a cenar ahorita, nos tomamos una copa y lo vamos platicando tranquilamente. ¿Cómo ves? Te aseguro que vas a estar muy feliz de sentarte. Estoy ahorita así como procesando todo, por eso no hablo mucho, no digo porque no quiero tomar una decisión. No, 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 a tomar tiempo que ya quieres. Estoy procesando todo, solo así se me hace como que ciertas cosas... Demasiado bueno para ser verdadero. Ajá, entonces... Mira, ahí tienes mi tarjeta, está la página web, puedes investigar quién soy, qué hago, dónde vivo, etc. No te preocupes, ten la plena confianza que tú y yo vamos a desarrollar una muy, muy bonita relación. Tengo que seguir pensándolo. Mira... Suena muy atractivo todo, pero... No te preocupes, mira, vámonos a cenar ahorita. Le llamo a mi chofer, nos vamos a tomar una copa, cenamos tranquilamente, lo seguimos platicando. Y te aseguro que al rato y a más noche vas a estar plenamente convencida de las ventajas de este empleo. Este trabajo conmigo te aseguro que lo vas a disfrutar. Permíteme un momento, déjame llamar al chofer para que venga con nosotros. Sí, claro. Es que no son pocas las cosas que tengo que hacer durante el día y me quitaría mucho tiempo sacar el carro. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Muchas veces en el auto voy trabajando, ahí tengo mi computadora. ¡Wow! Y por eso necesito una persona que vaya conmigo todo el tiempo para que tome notas, que se acuerde de mis citas, que las vaya anotando, que me recuerde que el fin de semana... Este fin de semana, próximo, tengo que ir a Cabo San Lucas. ¿No te gustaría acompañarme? ¡Ay! Ya sería como empezar, ya, ya, ya. Bueno, ya sabes. Es que... Ahorita vámonos a comer, así, algo... ¿Qué te gusta? Bueno, tú, tú ahorita que nos sumamos al auto, te dices a dónde quieres ir y lo que tú desees, a este lugar iremos. ¿Te parece? Ok, ahorita... Vemos entonces. Antes de que llegue su chofer, voy un poquito al baño, nada más. ¿Me puedes esperar? Aquí te espero. Ok. Muchas gracias. Ahorita vengo, ¿eh? Con permiso. Chicos, eh... Le mandé un mensaje ahorita a uno que tiene cámara oculta ahí, porque no mames, o sea, quiere que vaya a cenar con él y ya le hablo su chofer, vamos a ir y no sé qué hacer. Y estoy muy nerviosa, pero pues yo creo que voy a... que me sigan, ¿no? O sea, voy a decirles que me sigan para que graben todo. Y ahorita les mando una ubicación para donde vayan, no sé. ¿Cómo? ¿La ubicación? Sí, ahorita les envío la ubicación. Hay que seguir con esto para ver pues hasta dónde llega, ¿no? Para que quede todo grabado y... Esto es por ustedes. Pero vamos porque ya me tardé mucho. Ya, listo. 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 Muy bien. Vamos, ya debe estar el chofer ahí. Ah, ¿ya llegó? Sí, ya debe estar ahí. Ah, ok. Vamos, te ayudo. Ah, si quiere. Ah, si quiere. Sí, sí. Gracias. Ah, no sé si le... Dios. Es que sí suena. Sí suena, pero no contesta. Ok, sí tiene datos, pero no contesta. Ya estoy viendo que sí le llegan los mensajes de WhatsApp, pero... pero... ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué sigue? Jorge, pero ¿a dónde vamos? Porque no me dijo y... y pues ya venimos aquí en camino. No te preocupes. Es... Mira, es una sorpresa. Es un restaurante riquísimo de mariscos. Ajá. Pero... vas a ver. Te va a gustar mucho. Ok, pero... ¿Más o menos por dónde es o...? Ay, pues aquí cerquita. Estamos en Tijuana. No vamos a ir a ninguna parte de esto. No te preocupes. Tú confía. Yo te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Ok. Y más o menos... Dígame el nombre nada más porque si ocupo como que saber... entonces vas a arruinar la sorpresa. Nada más el nombre, pues para saber a dónde vamos. ¿Qué tal si no vengo vestida como para la ocasión o algo? No, tú siempre te ves guapísima. Pues no hay problema. Así que mira... Relájate. 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 Y mira... Ya estamos bien cerquita. Vamos a tratar más de 5 minutos. Y ya estamos ahí. Y vas a ver que te va a gustar muchísimo. No. 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 No.